Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente Vieira la Psíquica. Bienvenido a mi canal nuevamente. El día de hoy, mis queridos amores, complaciéndolo una vez más, voy a hacer la lectura de las cartas. ¿Qué es la verdad o qué fue lo que pasó cuando Dios hizo pues a Adán y a Eva? Vamos a ver qué es lo que hay. Si Lilith es la primera esposa, la primera mujer de Adán. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, mis amores, la hago sin faltar el respeto a nada ni a nadie. De esto se trata pues mi canal, de abrirle los ojos, de darle las respuestas a muchas personas. También de que sepan quiénes son los artistas y los actores, lo que le va a venir y también algunas predicciones. Bueno, mis queridos amores, complaciendo a muchas personas. Este video me lo han pedido ya más de tres meses atrás, pero ya es hora pues que yo lo saque y le diga a ustedes muchas cosas que muchos en verdad no saben. Bueno, mis queridos amores, las cartas me están diciendo que sí, 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 sí es verdad, Lilith fue la primera mujer de Adán. Mis amores, como lo había dicho yo ya en un video anterior que la Biblia, le han sacado parte de la Biblia muchas verdades, han puesto muchas mentiras, es lo que veo aquí, esta es una más de ella. Veo que no le convenían a ello poner la verdad de que Lili fue la primera mujer. Pero déjenme decirle, mis amores, a ella es lo que estoy viendo aquí. Hubo como un rechazo, haber sido rechazada por Adán y querer hacer que Adán cambiara muchas cosas. Mis amores, a él rechazarla y sacarla de su vida, ya ella vino siendo como una luz oscura para el más allá, trabajando pues, como digo yo, para el de abajo, no para el de arriba. Ahora, por algo y por algo es que siempre digo, siempre pasan las cosas que Dios puso a Eva en el lugar de Lili y le mandó pues una segunda mujer a Adán. Wow, mis amores. Pero sí veo que fue por culpa de Lili que pues que pecó a Adán. Ya Lili venía con malas intenciones, con el corazón negro. No traía cosas buenas. Eso es así. Y al Adán tener tantas cosas, mis amores, ser un ser de luz, hermoso, bueno, y estar vendado como Dios lo hizo, pues pasó esa separación, por algo pasan las cosas. Ya desde ahí, mis amores, es como que algo no andaba bien. Al ella irse al abismo, a la oscuridad, desde ahí ella no se quedó tranquila. fue ahí donde ella se disfrazó, bueno, como digo yo, disfrazarse, pero se convirtió en culebra. Lili se convirtió en culebra, mis amores, eso sí es que no lo dicen. No fue que la culebra salió de la nada, no, mis amores. Y de ahí, ella fue la que introdujo, mis amores, a que pecara, pues Adán, por medio de Eva. Es que ella sabía, mis amores, es lo que veo acá, que ella jugó una estrategia para poder separarlo y marcar, y vaya que sí, marcó, mis amores, por medio, ha sido mandada por medio del diablo. El diablo es que ya mandaba a Lili, es lo que veo aquí. Le ha servido y está allá abajo, mis amores, no es un ser de luz, no es nada bonito, no es nada buena. Al contrario, y sí hizo, pues, que pecara, pero fue mandada por el mismo demonio. Eso es así, mis amores, así como el demonio fue el ángel más bonito que tuvo Dios y fue expulsado desde el cielo, que también el ángel Miguel con su espada, pues, lo terminó de arrojar, pues, a la tierra, como decimos, al abismo, mis amores, también, ella, pues, está con él, es la mano derecha, pues, del demonio. Wow, qué tristeza. Muchos están vendados, hay muchas cosas que no quieren que se sepan en el Vaticano. Todos esos sellos guardados, esas, todas las mayorías, es como la mitad de la Biblia, del Viejo Testamento. Esto es increíble lo que yo estoy viendo aquí en mis cartas, mis amores. Si ustedes supieran lo que yo estoy mirando, así como fue también Lilith, sí, veo también que hubo, y hubieron otras personas que también no son seres de luz, que más adelante voy a estar hablando, ya eso sería otro video, de otras, de otros seres que supuestamente estaban arriba y cayeron con Lucifer, mis amores. Y desde ahí, ellos han estado, pues, haciendo la vida imposible a todas esas, a todas esas personas que eran seres de luces para Dios y lo han estado cambiando para amar. Pero Lilith fue una mujer mala, una mujer egoísta, un ser oscuro, nada de luz, y fue la culpable de que Adán y Eva pecaran. Fue la que le metió las cosas, pues, a Eva y hacer que Eva induciera, pues, a Adán a que se comiera la manzana, que la manzana prohibida, como dicen por ahí, que era la misma Lilith, tiene todo esto que ver con ella, mis amores. Eso es así. Ese fruto prohibido era, como digo yo, y como dicen las cartas, la cabeza de Lilith. Es lo que veo aquí. Al ella, pues, haber sido rechazada por Adán, es lo que están diciendo mis ancestros y las cartas, no se quedó tranquila, se quiso desquitar y fue donde ahí, hizo, pues, que ellos ambos pecaran y se dejaran ir. Y ya todos sabemos, todo lo que muchos, la mayoría saben, de que Dios supuestamente le mandó un pecado, pero no fue ese pecado grande de que ya se separaran, es que abrieron los ojos, pero fue culpa de Lilith, mandada por el mismo diablo, porque ella es oscuridad, la mano derecha, pues, del mismo diablo, mis amores. Pero también tienen muchos que saber, los demás arcángeles, como dicen los ángeles caídos, todo esto tiene que ver con Lilith también, mis amores. Ella fue, y es lo que veo aquí, uno de los ángeles, porque cayeron tanto hembras como los machos, mis amores, pero déjenme decirle, ella fue una de las culpables, ella fue la mera, la misma culpable, de que ellos, pues, cometieran ese gran pecado, a partir ya de que, pues, él comió el fruto prohibido, pues ya, mis amores, ya él se le quitó esa venda, ya él comenzó a ver diferente, y entrársele ese instinto carnal en la carne, mis amores. Eso es así, por culpa de esa tal Lili, que no fue por culpa del diablo, que el diablo se convirtió en serpiente, no, el diablo usó a Lili para que llamara la atención y se convirtiera la misma Lili en serpiente, y entonces, pues, telepáticamente, por ahí viene todo lo que veo aquí, y es la situación, y pues, es como que hipnotizó a la misma Eva, mis amores, y a Adán, para que entonces, Adán hiciera lo que quisiera Eva, y de ahí, ya lo que ustedes saben, no lo voy a repetir, nos reproducimos, hicieron lo que tenían que hacer, ya cada quien se miraba como desnudo, y ya, mis amores, pues, eso ya cambió, por culpa de Lili, no es lo que muchas personas andan hablando por ahí, en algunas redes me andaban preguntando, bien, ¿es cierto que Lili de esto? ¿Es cierto lo otro? Mis amores, la única verdad es, de que si, en verdad, ella fue la primera mujer, que Dios le puso, pues, a Adán, pero, pasó esta situación, mis amores, que, quiso, desde un principio, hacer las cosas mal hechas, y ahí, como dice, como, no es que Dios se equivocó, porque todo lo que Dios hace es perfecto, recordemos, que el mismo diablo fue el ángel más lindo, y el que estaba al lado, la mano derecha de Dios, mas, sin embargo, quiso ser mejor que Dios, Dios, lo castigó, lo tiró, lo arrojó, del cielo, pues, abajo a la tierra, y también, con la misma ayuda del ángel, el arcángel San Miguel, con su espada, fue que terminó, pues, San Miguel, derrotando, pues, al mismo demonio, mis queridos amores, pero Dios siempre hace las cosas como tenía que hacerlas, y también, esta tal Lili, vino siendo lo mismo que el demonio, era una mujer linda, hermosa, quiso hacer muchas cosas, y cambiarlas a su manera, Dios no se lo permitió, pues, mis amores, eso pasó así, y ahí fue donde también el diablo, se unieron ambos, de ahí por ahí vinieron las cosas, mis amores, pero si fue la primera, mujer, que Dios le hubiera gustado, que Adán hubiera tenido, al ver pasado eso, pues Dios le trajo otra mujer, hecha de la costilla del hombre, como dicen, por ahí eso sí es verdad, a lo que es, pues, a Eva, yo sí no veo que Lili fue hecha de la costilla del hombre, para nada, mis amores, esa tal Lili salió, como digo yo, la tal Lili, porque esa oscuridad maligna, de la nada, la veo como de un polvo, nada que ver, con huesos, del hombre, como fue, hecha Eva, bueno, mi queridos amores, esto ha sido todo, para el video de Lili, la primera mujer de Adán, espero que le haya gustado, si quieren, que yo siga haciendo más video, contenido, pues, de este tema, me lo pueden dejar, aquí, en mis comentarios, que sé que muchos me dicen, nos gusta, cuando tú haces esas clases de temas, de videos, que dan como, de terror, como que da miedo, yo estoy aquí para complacerlo, mis queridos amores, y también para darle la respuesta, y para confirmar muchas de las cosas, que a lo mejor ustedes tienen la duda, si este video te gustó, por favor, te invito a que te suscribas, a mi canal, pero también, mis queridos amores, no te olvides, la campanita, para que te notifiquen, también, no te olvides, el like, el thumbs up, para yo darme cuenta, que este video te gustó, como siempre, que me retiro, en cada uno de mis videos, me voy, dándole las gracias, a cada uno de ustedes, por dejarme entrar, a su casa, y también, darme ese tiempo, que Dios, y sus ángeles, me los bendiga, y me lo lleven siempre para arriba, nunca me lo dejen caer para abajo, y que Dios, me le multiplique, me le dé el triples, de las bendiciones, que ustedes me desean a mí, mis queridos amores, aquí abajo está el logo, pues, de mi pirámide, ahí se pueden suscribir también, ahí está la flechita, indicándole, que ahí se pueden suscribir, los quiero mucho, nos vemos en el próximo video, un beso, goodbye, bye,